Déjanos ver lo que entristece tu corazón La iglesia que deseas tener Refleja tu luz Rompe Señor Un fluyo y muros en mi interior De sueños y coronas que doy Me rindo a tus pies Tu luz da esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios Grande y digno de alabar Eterno Dios Tu Dios soy como eres Señor La majestad, la gracia y poder En la luz de tu ser Tu luz da esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios Grande y digno de alabar Tu luz da esperanza en la oscuridad Tu luz da esperanza en la oscuridad Con todo Dios Con todo Dios Cantaré de tu gloria Con todo Dios Con todo Dios Con todo Dios Con todo Dios Me avanza Me avanza Te avanza Mi corazón Te avanza Te avanza Mi corazón Te avanza Dios la vas a daré Con todo Dios, con todo Dios La llave de tu gloria Con todo Dios, con todo Dios La llave de tu gloria Con todo Dios, con todo Dios La llave de tu gloria Con todo Dios, con todo Dios La llave de tu gloria Con todo Dios, con todo Dios La llave de tu gloria La llave de tu gloria